No sé, no puedo pasar, no dejo de sentirte, como aquel que te ayuda, como yo que tengo miedo. Y si aquí hay algo, no van los señores, lo que más quiero es, mi vida no sé, lo que ahora quiero. Ey, llévate tacos, llévate unos tacos para que el sábado haya un campeonato ahí. ¡Vamos, digas, señor! Llevo en tu corazón Y acanté su tiempo Todo el tiempo Corriendo a tus pies Todo el tiempo No hay que atrasar No dejo para seguirte No hay que ayudar No hay que ayudar No hay que ayudar No hay que ayudar Si Señor Y si en mí hay algo más No hay que ayudar Señor Lo que más anhelo es Que mi vida no sé Lo que ahora quiero ser Yo soy amor Yo soy amor Y adoré a nuestro Señor Esta noche Con gracias a Dios Gracias a Dios Con amor Adiós. 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 Voy yo, Sansón. 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 Voy yo, Sansón.